¿Qué es la comida? ¿Qué es la comida? Me has dicho que me veo muy bien y, no sé, esos comentarios de repente que me hacen pensar otra cosa. Por eso quiero aprovechar toda esta noche contigo. Sí, me gusta tener este espacio que tenía mucho tiempo que no teníamos. ¿Te acuerdas cuando nos comenzamos a conocer? Sí. Salíamos de amigos y todo eso la primera vez que te fui a buscar. Sí. Recuerdo que me acompañaste a comprar unas cosas. Y ahí fuimos a comer. Y después venimos aquí. Y nos la pasamos muy bien, tú y yo. ¿Recuerdas eso? Bueno, pues... Yo desde ahí sabía que... No sé. ¿Qué tiene que ver eso? No sé. Sushi fue lo que me pediste, ¿no? Pues eso fue lo que pedí. Entonces... ¿Está bien? ¿No? ¿Acaso esas indirectas que de repente subes no son para mí? Claro que son para mí, lo sé. ¿Ves? Solo tenías que admitirlo. No, yo sé. Mira, lo nuestro, si alguna vez iba a darse, no se dio por, no sé, cosas en la vida. Pero, mira, a veces las cosas pasan por algo, ¿no? Y la vida nos pone en ciertos lugares. Y yo sé que tú hoy no te querías ir. ¿O no? Sí, lo sé. Sé que tienes un plan, ¿sí? Entonces, ¿qué te parece si mejor dejemos de lado ese tema de tu novio o, bueno, tu ex? ¿Es tu novio o es tu ex? Ya no entiendo. Ah, ok, es tu ex. No sé. Y vamos a hablar más de nosotros dos. Al cabo, hoy es un día para nosotros dos. ¿Sí o no? Sí, por eso, por eso te digo. Entonces, ¿qué quieres hacer? Que yo te castigué, no sé. Tendré que pensarlo. No, nomás, digo. ¿Por qué te pones así? Ya sé que te gustó, ¿verdad? Sabes, a mí me gusta tu sonrisa. Sí. Simplemente me encanta. Yo creo que, no sé, ¿sabes de las cosas favoritas de ti? Sí. Sí. Sí, 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 sí. Como nunca. Sí. Me gusta demasiado. Sí, me acuerdo que al municipio te decía eso, pero, no sé. Tampoco quería sonar tan básico, pero es que realmente tu sonrisa es muy linda. Y realmente me gusta. Ah, ¿te gusta también mi sonrisa? Ya sé, ya sé, ya sé que te mueres por besarme, pero no tienes que ser tan explícita. O no, ¿no te gustaría besarme? Claro que sí, claro que sí. Me acuerdo que pusiste una indirecta sobre eso. Entonces, ¿cómo que entonces qué? No, 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 no. Si te gusta, no sé, solo tienes que pedírmelo. O no lo vas a hacer. Mira, yo creo que entre nosotros dos han pasado muchas cosas. Unas mejores que otras. Y yo, desde que te conocí, te dije que me gustaste. Y tú, aún así, fuiste un poquito más cerrada en eso. Pero también lo dijiste en algún momento. Y si se nos cedieron las cosas fue por, no sé, porque así tenía que ser. Pero hoy, hoy podemos disfrutar tú y yo, ¿no? Yo creo que ya, ya toca. Sí, lo sé. Sí, lo sé. Qué tanto, qué tanto piensas. Estás un poco, no sé, callada. Ya sé, me gusta, me gusta, me gusta que me escuches. Me fascina que me escuches. Pero como te iba diciendo, podemos hacer cosas más interesantes, ¿no? Creo que nos la hemos pasado hablando y hablando. Y no sé, podemos simplemente mejorar todo esto. ¿O no? ¿Y recordar mis tiempos? No, yo no cambié contigo. Simplemente me adapté a lo que teníamos. Y ya, eso fue todo. Simplemente, simplemente hay que dejarnos llevar. Estar tranquilos. Y ya. Te lo digo porque te siento un poco nerviosa. Sí. Yo sé, yo sé, yo sé que querías que esto pasara hace mucho tiempo. ¿O no? ¿Sabes que sí? ¿Por qué te pones tan rojita? No, 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 no. Tranquila. Tienes que estar tranquila. Y ya. Hemos estado hablando mucho, ¿verdad? Mucho, bla, bla, bla. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué no mejor? No sé. Déjame pensarlo bien. ¿Por qué no mejor me das un beso? Sí. ¿O no quieres? ¿Me quieres? ¿Ves? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video.